¿Qué es lo que se llama? Lo reviso, todavía no, la típica excusa de que uno se pone a uno mismo, esto es límite. Y al final lo hice, al final ya, ya, porque me insistió, me insistió, entonces ya mi amor, si los voy a ver. Y ahí ya ingresé, digamos, supe que estaban haciendo un proyecto acá en Concepción, aparte muy cerca donde yo vivo, muy cerca donde yo estoy, digamos, estoy acá a cuadras, a mil, a un kilómetro, digamos, del sector. Por lo tanto, conozco el lugar, conozco el barrio, sé cómo es, sé también la seguridad que tiene, sé lo bonito que es, igual, estamos acá muy cerca del Cerro Caracol, por lo tanto, la vegetación, los cerros, digamos, lugares de esparcimiento están. Está muy cerca de todo lo que universidades, terminal de buses, el Estadio Estarroa, todo el sector collado. Entonces tiene una muy buena grupalía, va en ascenso, por lo tanto, me arriesgué. Y me arriesgué también por todo lo que yo conversé con Jorge, en un momento, cuando fue la primera esta inscripción. Ajá, la forma de la inscripción. Exactamente, Jorge me explicó el tema del proyecto, que obviamente estaba yo en una lista de espera. Ligerito sí, se abrió muy rápido. Se avanzó rápido. Se avanzó muy rápido. Y ya con Teresa, digamos, estuvimos viendo y me entregó mucha confianza ella. Ella fue, yo creo, que la persona que me fue entregando confianza, digamos, para poder hacer el tema de la inversión. Así que hemos tenido muy buenos contactos con ella a través de WhatsApp, teléfono, dudas que yo tengo. Siempre está dispuesta a atenderme y entregarme la información. Entonces ha sido bastante bueno. Y eso fue un poco lo que me llevó, el tema de confianza. ¿A qué te dedicas normalmente? Trabajo para SKBG, en su línea Mitsubishi. Soy supervisor comercial de la marca. Entonces estoy dentro de la octava región y todo mi centro es desde Curicó al sur, hasta Puertomono. Con esto de la pandemia he estado un poco paralizado, sin salir mucho. Tengo que ver mucho con el tema de los concesionarios. Tú entenderás también los procesos que estoy hoy día, el tema automotriz. Un tema no menor en cuanto a los stocks de productos. Pero era un tema que se veía venir por tema de pandemia. Así que llevo dos años acá en esta empresa. Y a esto me dedico. Mi carrera es totalmente distinta. Yo estoy de ingeniería de administración y contador. Pero la venta siempre me llamó. Siempre fue como estar en esto y al final no le saqué el cuerpo. Pero al final ya, ya, ok, perfecto. Entonces veo harto de posventa y venta, al fin y al cabo. Antes de que tu señor te dijera, ¿habías visto este tema de la inversión inmobiliaria en algún momento? No, como inversión no. Como inversión no, no lo había visto. Siempre pensé también en obtener mi casa propia, de comprarme algo. Pero no había visto un tema de inversión. No lo tenía, digamos, en mis papeles, digamos, en un futuro próximo. Pero creo que es una buena idea un poco lo que está ocurriendo ahora con el tema de la AFP, lo que está pasando, con el tema de jubilación, con un proyecto futuro, que no se sabe en qué va a terminar esto. Y yo dije, bueno, pero aquí hay un tema de inversión. Quizá ve uno el día de mañana, esta inversión resulta muy bien, se cumplen los parámetros que uno espera, digamos, y poder volver a invertir. O sea, la idea de esto es el ensayo para poder visualizar al futuro algo más. No es quedarse solamente con esto, no es la idea. Es ver cómo esto va funcionando en el tiempo. Y eso es un poco lo que me motivó. Sé que hubo un riesgo, eso está claro. Yo lo he intentado en inversión y hubo un riesgo. Pero también está la garantía, y eso es lo importante, saber que están. Entonces, eso ayuda a estar un poco más tranquilo. Que la inversión no sea, al final, una pesadilla. Que se convierta en un sueño. Entonces, yo creo que ahí va.